Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro, a ver si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y glitches de las campañas de Halo. En esta ocasión estamos en el gran viaje, el tiempo aparece 15 minutos y vamos a hacerlo en legendaria. Esta es la última misión de Halo 2 Anniversary, así que deberían de darte el logro de monopolizado. Asegúrate de tener todas las misiones completadas en legendaria, incluyendo la armería. Y bueno, antes de iniciar, si tú estás con teclado y mouse, vete aquí, configuración, configurar mouse y teclado, configurar asignaciones y vas a bajar hasta esta sección que dice control de vehículos. Tu función de vehículo 2 es el botón que vas a usar. En teclado es lo que tengas asignado aquí. Si tú estás con control, simplemente vas a usar el botón para brincar, ¿ok? En mi caso yo brinco con A, lo que sea que tengas como botón de brincar, lo vas a usar si estás en control. Así que vamos a empezar. Iniciando la misión, ven por el lado izquierdo y le vas a quitar el espectro a tu aliado. Esto es algo complicado porque te puedes subir en los laterales. Si te subes, reinicia la misión. Ya que lo logras bajar, traiciónalo. Y róbate ahora sí el espectre. Lo vas a estacionar al lado de esta gran roca que está aquí a nuestra derecha. Y esto es para que sobreviva toda la misión. Ahora, dispara, hazte invisible. Y si todo sale bien, te vas a poder robar el ghost sin problemas. Ten cuidado porque a veces el great te traiciona. Una vez que tienes el ghost, sigue este camino. Y si todo sale bien, vas a poder llegar aquí sin morir. No importa si tu ghost no está con toda la vida posible. Si está un poco dañado, no importa. Simplemente sigue. Y ahora vamos a entrar por esta puerta. Pero el problema es que esta puerta no se va a abrir a menos que los dos grids que están aquí sean destruidos. Entonces vamos a engañar un poco al juego. Toma esta curva y ve de regreso. Vamos a manipular para que el juego desaparezca de esos grids. Entonces simplemente ven por aquí. Colócate entre estos dos árboles. Ten cuidado con el phantom de la izquierda. Colócate entre estos dos árboles. Échate para atrás. Y eventualmente esos dos grids van a destruir. Si te empieza a disparar el phantom, muévete adelante y atrás para evitar sus disparos. Y en cuanto los grids desaparezcan, te van a dar un punto de control y puedes meter el turbo. Ese punto a veces no te lo dan. Muy rara vez no lo dan. Pero como puedes ver, ahora que venimos, la puerta ya se abre. Y ahora, esta es la parte que vas a repetir varias veces probablemente. Así que pon mucha atención. Se abre la puerta. Ni siquiera salió como quería. Va de nuevo. Ok. Se abre la puerta. Y ahora los hunters me están estorbando. Típico del pedrogas que quiere explicar algo y no lo dejan. Como te digo, esta parte es medio complicada. Porque como pudiste notar, hay demasiados brids ahí adentro. Por alguna razón, como que su ia no está tan chida. Entonces, a veces si vas en el ghost, no saben qué hacer. Entonces, vengo por acá. Me meto aquí. Turbo. Turbo de nuevo. Se abre la puerta y de nuevo meto el turbo. Y me voy a colocar aquí. Me hago invisible. Me subo. Apunto hacia allá. Meto el turbo y el botón para brincar que te hablé anteriormente. Y ya que está ahí, simplemente subo y vengo para acá. El botón que usas para brincar con el ghost, ya te expliqué cuál es. Si estás con control, cualquiera que sea tu botón de brincar, lo vas a oprimir. En mi caso es el botón A. Ahora, ven aquí. Hazte invisible y vas a poder matar más fácil a este sujeto. Ahora, lanza dos granadas a los diferentes grupos de jackals. Y lo que quieres hacer es matar. Si no logras matar a todos, a la gran mayoría de jackals. Entonces, ya que se mueren todos, toma el ghost. Ven por este lado así. Siempre por el lado izquierdo. Aquí del lado izquierdo para pasar más fácil. Te vas a bajar aquí. Te vas a hacer invisible. Te subes de nuevo el ghost y ahora ven por aquí. Como puedes ver, pasas sin que te hagan nada. O casi sin morir. Y ahora ven por acá. Y esta es la parte medio complicada. Aquí hay una variante donde liberas a los hunters. Pero vamos a hacer un swordfly para hacer esto rápido. Carabina y espada. Y ahora. Swordfly, le pego la granada. Me hago invisible. Y ahora. Como puedes ver, este sujeto no tiene casco. Entonces, le quito el casco. Y en cuanto tres brutes mueren, yo puedo venir por acá. Sencillo. Si te das cuenta, me hice invisible para buscar al brute con casco. Digo, al brute sin casco. Si todos los brutes tienen casco, usa la espada. Pero bueno, una vez que hicimos eso, podemos venir por acá. Y ahora. Aquí puedes hacer otro swordfly, ese sujeto. Pero es lo que yo te recomiendo. Le pego granada. Le suelto dejechos a este vato. Se muere. Y ahora. Lo único que quedan. Son dos brutes vivos. Entonces simplemente mato a este. Y mato a este sujeto. Ven con los marines. Si es que quedan vivos. Y habla con ellos. Si los matan, el diálogo empieza. Cosa rápida. Si te quedas atorado, es porque mataste a los brutes muy rápido. Una vez que brincas la cinemática, ven por este lado. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es simplemente activar este cargando terminado en esa esquina. Y vamos a volver a salir. Con esto vamos a hacer que todos los grates se queden sin piloto. Y nos va a ayudar bastante. Entonces ahora. Estuvimos aquí. Veo que ese banshee está un poco jodido. No pasa nada. Tomo este. Y ahora venimos por acá. Si recuerdas, se supone que debes de escoltar el Scarab hasta el final. No hay que escoltarlo para nada. Él solito va a llegar. Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es. Preparar un truco. Ven por aquí. El espectre está vivo. Excelente. Me hago invisible. Tomo el espectre para que no me disparen. Y rápido me muevo hacia acá. Para evitar que me destruyan. Y aquí bajo. Y choco con esa pared. Asegúrate de chocar con la pared. Porque si no, el timer por caída te puede matar. Ahora ven por este lado. Esto es bastante sencillo. No hay pierde. Este grade se va a voltear y va a sacar ese brute. Siempre me pasa. Y ahora. El espectre es un vehículo que no le importa un carajo el terreno. Como puedes ver, nos vamos a ir por acá bien chido. Y vamos a preparar un truco que va a hacer que el final del nivel sea bastante, bastante sencillo. Ahora sigue por acá. Te vas a trepar más o menos arriba de esta roca. Aquí oprimes de nuevo el botón para levantar la punta. Como ves conmigo es el A. O sea, el botón de brincar. Tecla de mouse. Pues ya vimos que es control. Control izquierdo. Como te digo. Como lo configures. Da igual. Oh, madres. Ahora aquí vamos a seguir por aquí. Como puedes ver, sin ningún problema estuviendo en las montañas. Todo esto de hecho es para una calavera. No sé si recuerdas. No vamos a agarrar la calavera. Simplemente vamos a ir por acá. Terminando el pasto va a venir la zona rocosa. Y ahí es donde nos vamos a frenar. Justo en ese pilar que está ahí. Aquí vas a girar. Vas a meter turbo y brincar. Y vas a llegar aquí. Y después de nuevo. Vas a hacer esto. Y lo que quieres es. Pasar por un lado para quedar en la parte de arriba de esta plataforma. Entonces. A ver si sale. Ahí está. Como puedes ver subió el espectre. Y ahora de nuevo. Con un ángulo. Turbo y oprimo A. Y quedo aquí arriba. Si tú no quedas arriba. No te preocupes. Baja de nuevo aquí lentamente. Y de nuevo. Turbo. Oprimo A. Y otra vez. Y ahora sí ya estamos aquí. Vamos a venir por aquí arriba. Bajamos aquí. Excelente. El Scarab todavía no llega. No pasa nada si te tardas. No te preocupes. Bajamos lentamente. Aquí ya. Seguimos del lado. Y después. El espectre se acomoda. Aquí de nuevo. Turbo y brinco. Si no oprimes el brinco. Te vas a caer. Y llegas acá. Ahora colócate aquí. Y voltea a ver más o menos hacia. Ese pilar que está ahí tantito a su derecha. Lo que quieres es ver cuando Johnson dispare. Va a haber una explosión. Te vas a echar de reversa. Y vas a dejar más o menos el espectre en esta posición. ¿Ok? Pero todavía no. Hay que esperar a que ocurra una explosión. Si tú no quedas viéndote hacia acá. Johnson va a dar como 20 disparos. Bueno unos 4 o 6. Con esto. Él solamente va a dar 2. Entonces. Presta mucha atención. Ahí viene el primer disparo. Bueno después del diálogo. Ahora si viene el primer disparo de Johnson. Después vamos a esperar el segundo disparo. Y hasta que veamos la explosión nos movemos. Entonces. Segundo disparo. Explosión. Ahora si. Me coloco aquí. Me bajo. Me pongo aquí. Y empiezo a caminar en contra del espectre. ¿Ok? Así. Camino empujándolo yo hacia arriba. Entramos a la cinemática. La brincamos. Y si todo sale bien. El espectre va a estar aquí con nosotros. Como puedes ver. Ahora. Antes de ir por él. Ven hacia acá. Y van a aparecer 2 elites. Estos elites. Si tienen espada. Los vas a tener que matar. De hecho no están apareciendo. Ok. Ahí están. Ok. Si no tienen espada. Los matas. Mato a este sujeto. Ese otro queda vivo. Lo voy a dejar ahí. Johnson está aquí. Muy raro. Vamos a hacer que Johnson se suba. Entonces. Me voy a colocar aquí. Cuando Johnson se sube. Y yo me voy a bajar. Ahora. Lo bajo a él. Y me subo de nuevo. Y ahora Johnson. Se va a subir en el asiento. Y ahora te colocas aquí. Antes de esa línea. Como puedes ver. Antes de esa línea. Cruza. Pegado a la derecha. Y ahora. Si todo sale bien. Van a aparecer 2 Johnson más. Si contigo solamente sale un Johnson. Espérate otros segundos. Hasta que aparezca el tercero. Pero una vez que tenemos a los 3 Johnson. Ven por aquí. Turbo y Brinco. Para llegar acá. Deja el espectro ahí. Y lanza una granada. Si puedes lanzar otra granada. Hazlo. Ten mucho cuidado con el Tartarus. Ven por acá. Toma esta arma a 2. Y ahora vuela hacia arriba. Aquí vamos a estar seguros. Busca un ángulo. Para que puedas dispararle al Tartarus. Desde aquí. Ahora solo espera. Que le quiten los escudos. Y tú disparale. Ok. ¿Va a venir por mí? ¿O se va a caer? Ok. Se cayó. Simplemente es cuestión de ubicarlo. Aquí yo ya no lo veo. No te recomiendo que pelees. Desde por aquí abajo. Porque va a haber varios Brutes ahí. Pero busca un lugar que sea seguro. Como puedes ver. Hay un Brute que viene por mi derecha. Entonces yo voy a brincar. Y me voy a poner acá. Solo espera que le quiten el escudo. Para tú disparar. Una vez que se muere. Simplemente es cuestión de esperar. Voy a cambiar las gráficas. Y nada más. Ya que se murió. Simplemente esperamos. Y listo. Va a haber en total 4 Juntos. Que te van a ayudar aquí. Esta sin manemática. No la puedo brincar. Así que simplemente. Voy a usar la magia de edición. Para colocar la pantalla final. Pero bueno. Ya sabes. Yo soy Teodrogas. Gracias por ver la guía. Y nos veremos después.